El 27 de abril de 2014 ocurrió un suceso inédito en la historia de la Iglesia. Por primera vez un Papa canonizaba a otros dos Papas el mismo día y al mismo tiempo. Y con mayor razón, Papas de reciente actuación, de reciente pontificado. En el caso de Juan XXIII más o menos se habían dado los términos, o sea, casi unos 50 años desde su muerte en 1963. Pero en el caso de Juan Pablo II, apenas menos de 10 años, porque él había muerto en 2005 y lo canonizaba en 2014. Esto a su vez derrumbó todos los parámetros de la canonización que siempre ha indicado desde la época de Sixto V, que debían mediar más o menos 50 años entre la muerte de ese futuro santo y su canonización. Con esto quiso decir que a pesar de que el siglo XX fue un siglo mediatizado por el eclecticismo, por el ateísmo, todavía había hombres ungidos y santos que podían ser ejemplo para la siguiente generación. Eso ocurrió con Juan XXIII y con Juan Pablo II, hoy elevados a la categoría de santos por el Papa Francisco. Y que justamente eso dio pábulo para que cuando murió Juan Pablo II, el siguiente Papa, en honor de estos dos que acababa de canonizar Francisco, optaran por el nombre de Juan Pablo, el entrañable Juan Pablo I, que de acuerdo con lo que se dice también va camino de los altares. Algo bellísimo en la historia de la Iglesia y que denota la confianza en la solidez de la institución, en la capacidad de sus hombres y también en la virtud de estos que acaban de ser canonizados. Juan XXIII y Juan Pablo II, canonizados por el Papa Francisco.